La comunidad de Jaltepec de Arriba contará próximamente con drenaje sanitario, gracias a las gestiones del alcalde Artemio Gómez Cruz ante la Secretaría de Desarrollo Social. En presencia de Fernando Alberto García Cuevas, delegado federal de la Secretaría de Desarrollo Social del Estado de México, el alcalde dio inicio con la introducción del sistema, que favorecerá el desarrollo y bienestar social de los habitantes de Jaltepec. Ante los vecinos, García Cuevas indicó que el trabajo para beneficio de los alquicirenses es coordinado con los tres órdenes de gobierno, por lo que refrendó el compromiso del presidente de la República. Quiero decirles que cuenten ustedes con el trabajo de Cedesol, que sepan que estamos coordinando el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, también el gobierno del doctor Herubiela Vila Villegas y aquí en Alboloya de Alquiciras con don Artemio Gómez Cruz, presidente municipal, con los miembros de su cabildo. Obra perteneciente al programa 3x1 para migrantes, donde la comunidad también participará, incrementando la calidad de vida de 23 familias. Este sistema va a tener 617 metros lineales, 23 descargas y con una inversión total de un millón 550 mil pesos. En su intervención, García Cuevas destacó el cambio del programa Oportunidades a Promesa, el cual duplicará el número de beneficiarias y beneficios, por lo que invitó a unirse en cualquiera de sus modalidades. Que se aseguren de que no quede una sola mujer en este municipio, que no esté inscrita en el programa de seguro de vida, ni tampoco ningún adulto mayor que no tenga los beneficios del programa de seguro de vida de pensión para adultos mayores. Programas y obras como el sistema de drenaje, este último que culminará al 100% en tres etapas, el cual en cuestión de salubridad, fortalece a Jaltepec. Se le agradece de mucho corazón a nombre de toda la comunidad de Jaltepec de arriba. Para TV Urbana Noticias, Laura Saldaña.